Tienen que correr un toquecito a las narizas Lo visitamos a la par de los competidores Hago freestyle Siempre la rima, zona temprana Querer ganarme igual ching pero vení mañana Porque esto es padua Esta es mi casa y yo como todo digno Te voy a echar por la ventana Entonces querer rimar y hacerlo así Puedo venir, jugar siempre, hacerlo en el beat Entonces tiro frita y este hace Estructuras largas que yo no lo cuento Como si fuera un buen free Entonces puedo hacerlo siempre como quiero Quieres nublarte conmigo, te enseño Ser un rapero, ser un ranchero De corazón y con razón vos no puedes tirar Cada disparo certero, yo veo Que puedo tirar yo en mi creo Entonces tiro frita y vamos tiendas de ejecuta Entonces lo que me parece que te falta Es confianza en vos pedazo de puta Entonces me parece que yo siempre lo tengo ¡Tiempo! Tío, 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 tío Viene el reflejo y al toque si quieres esmera Porque la verdad al toque yo me motivo Esta batalla es como un colectivo Y desen se ruega descender por la puerta trasera La verdad te digo, al toque yo te deprimo Y con una rima la verdad yo te castigo Porque claro, vos sos el deces Le desciendo la descendencia con decenas de centauros asesinos La verdad te digo, al toque marco cicatrices La verdad y al toque ya te marco bicectrices Yo no me pongo hardcore, yo una imagen en color Y vos perdido en tu escala de grises La verdad te digo, al toque puedo ya matar Y con una rima la verdad voy a vacilar Porque la verdad reflejo ya borda Que feo decirme puta y todo lo inteligente Tirar uno por la borda La verdad te digo, al toque me pongo a borda No llamás, perdida, abuela Cuando quieran chicos Abuela de nuevo boludo Atenida, atendida, atendida Pará, pará Hola Hola Estoy en la plaza con los chicos Hola En la plaza del tanque Después más tarde cuando termine voy Sí, sí, más tarde cuando termine Termino de rapear acá y voy, abuela Le damos un beso, te quiero Chao ¿Cómo? Que te quiero Bueno, bueno, bueno Chao, bueno, nos vemos Ah, viene internet ya Bueno Chao, hasta luego Vamos Vamos, ven Un aplauso Viene el reflejo y al toque ya prospera Porque mis estructuras es como jugar con fuego Entonces yo te lo digo de nuevo Mis estructuras son fuego y tu rap encima de madera La verdad te digo, al toque tengo conjetura Y te conjuro y juro que te dejo oscuro en la cultura Te digo, la verdad al toque yo te desintegro Y me alegro y anda acabando ya tu sepultura La verdad te digo, estructura yo la tengo Me mantengo y la verdad o te saco con tritura Este se hace estrilla, yo me cago de risa Y con la brisa la verdad te saco de esa la cultura La verdad te digo, al toque puedo proponer Y con una rima la verdad te voy a deshacer No entendés que yo ya te puedo remover Vos sos el dios que no dio ni vio lo que ella pudo hacer Entonces la verdad yo tengo yo toda la vez Puedo tirar free, hacer en este beat Entonces te enseño como se hace fluir Entonces yo fluyo sobre este vivoso Y dios, dale watching y ponete a rezar por mi Entonces tiro freestyle, yo te desintegro Agarra tu cerebro y ya lo quiebro Es que estoy perdido en una escala de grises Pero vos estás perdido todo en un agujero negro Entonces puedo venir y tirarte respuesta Quieres tirar freestyle, te das cuenta que las coloca Entonces vos querés rimar muy bien, pero no te da la cabeza Siempre se sofoca Entonces puedo venir y clavarla en el golpe Quieres tirar freestyle, date cuenta, sos muy torpe Entonces date cuenta, yo te felicito, reflejo Muchas gracias por venir a mi compi Entonces de una hora te vas a hacer ¡Aplazo para los pibes! ¡Aplazo para la abuela! ¡La abuela es padre! ¡La abuela es padre! ¡Una, tres, dos, uno! ¡Vas a deseen! ¡Bien, deseen, bien guacho! ¡Aplauso guacho!